¡Muy buenas a todos! ¡Tenemos apagado en un nuevo episodio de Resident Evil Revelations Nivel 10 del modo abismo, ya no me equivoco como tú, de Harry, de... Es lo que estaba pensando. En fin, empecemos ya. No tenemos ninguna intro preparada, como no, pero bueno. Bueno, es que se supone que no tendríamos que tener ninguna intro preparada. Es decir, lo normal es hacer una intro genérica a todos los episodios, como cualquier otro youtuber normal y corriente, pero no... Bueno, muy buenas a todos, ser lo único genérico que tenemos. No, no hay nada más genérico. ¡Concéntrate en la visión! ¡Gay! En fin, este episodio tiene la costumbre de ser bastante corto. Hay perros. Muchos perros. Solamente también habrá hunters sensibles. El perro se mueve arrastrándose por el suelo, en plan... ¿No? Sí, ya lo verás en el tiro. ¡Oh, Dios! Tienes un super cañón. A ver, Jessy, camíname. Espera, que veo un perro ahí grandecito. Ya veo el super cañón. ¡Oh, hostia! ¡Has volado! Justo el pente mío. ¡Oh, Dios! Me he quedado sin balas. Debería haber comprado balas. ¡Cago en...! ¡Joder! Por lo menos le he dado el perrito. Detrás nuestro hay uno. Ahora adelante. Ahora detrás. No sé. ¿Ehm, detrás está aquí? Vale. Sí, está ahí detrás. ¡Hala! ¡Hasta una bala! No es por nada, pero casi no me quedan balas de nada. Me quedan balas de rifle, pero el rifle no tengo buena experiencia con él. ¿En serio? No sé por qué. Voy más dentro que tú, al menos parece. Me encanta porque tu animación es que vayas corriendo y la mía es que vaya andando. ¡Oh, qué malo el perrito! No le dejes que se levante. Sí, monísimo tener las tripas ahí al aire. Pero es monísimo. No le dejes que se levante. Vale, pues con los perros no tenemos problemas. No. Es que se mueren rápido en sí. Tampoco es que pase nada con los perros. De acuerdo. No, esto no son tan. Esto no va a Hunters. Esto no son Hunters. Headshot. Ah, no, mierda. ¿Qué tal si nos cargamos al Tochot primero? O al busón no es... Joder. Con los rifles soy muy malo, ¿vale? Headshot. Estoy reclamando. Soy muy malo, no hago ningún Headshot. Por suerte van muy lentos estos. Sí, cabrón. Muy bien, te lo has... Te pillado. En fin. Ahora es mucho peor, creo. Adiós, adiós, adiós. Oh, me han met... Me ha quitado más de la mitad de vida, creo. Con un golpe. Vale, vamos al extremo del... Bueno, de esto. Y a partir de ahí... Ya sabes. Ya van dos estallados. Voy a hacer esto complicado, venga. Yo voy a disparar de lejos. ¡Livo! ¡Harkens! ¿Qué estás haciendo? Enfrentarme contra ellos. Ahora, ya están los tres reventados. ¡Estamos en la unidad! Estamos bien. Estoy muy loco. Y es que no se para de mover, no puedo darle. ¡Joder! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hostia, no me lo tires! Así se hace. Nunca me vuelvo a coger un rifle, en serio. Si tengo otra alternativa, con una Magnum, me cojo la Magnum. ¡Ah! ¡Joder! Una, una de ahí. No doy ni una. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡De nada! ¡He hecho un doble hit! ¡Has hecho un doble hit! ¡Sí! ¡Has hecho un doble hit! ¡No! No he dado ninguna, en serio. Bueno, al menos he dado esa del doble hit. Eso ya cuenta para... ¿Dónde está el...? En el suelo. ¿Dónde está? ¡Ah, coño, que está aquí al lado! ¡Oh, Dios! Te lo he dicho, en el suelo. Fuera. Yo es que tengo disparos cargados, por eso tiro tan lentamente y por eso caía tanto. ¿Cuatro mil? A ver, 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 a ver. Vale. Empezas por dejarlo en el suelo, mucho mejor. Sí, ¿no? A ver, mientras creo que tendría que explorar la zona para conseguir munición de otra cosa. Yo he conseguido munición de Maki. Ahora mismo mi cámara es bastante aburrida, hay que decirlo. ¡Joder! ¡Aaah! Ves, cagando, yo voy a conseguir munición de otra cosa, porque si no... ¿Cuánta vida me ha quedado? Todavía me ha quedado. ¡Espera! Todavía me ha quedado bastante. No, es aquí. ¡Ah! ¡Mierda, he fallado! Tú no. Yo nunca fallo. Ahora, ya está, muy caro. ¡Oh, perros! Un lo menos. Ha volado. Un lo menos. Ah, más... ¡Hostia! Un, un, una... Una manada de perros. Me guía rápido. ¿Pero por qué hay tantos? ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué hay tantos perros? ¿Qué demonios? Yo solo veo perros rodar, ¿eh? ¿Y por qué me dicen que me dan balas de rifle? Yo no quiero balas de rifle. A ver, venga. A metralladoras. Oh, Dios. Oh, Dios. Me están dando por detrás todo el rato. ¡Oh, Dios! Vale, definitivamente los perros no son tan difíciles. Bueno, fuera. Ese no, ese aguanta. Y es gigante. Pero lento. Corre en slow-mo ahí, como un perro ahí todo feliz. ¡Oh, Dios! Venga afuera. Imagínate un perro ahí todo feliz corriendo a cámara lenta con la lengua afuera. Pues esto es el perro. Dios, lo estoy reventando. Oh, Dios. Vienen más perros. ¿Más aún? Sí. Yo lo que me pregunto es cuando alguien está a punto de darme y lo esquivo, bueno, lo bloqueo con un disparo y a ti te da. ¿Cómo? ¿Cómo coño pasa eso? Yo qué sé. Oh, Dios. Detrás tenemos a uno de las pisadillas. ¿De dónde lo hicimos? No. Ah, de... Me quedo aquí balas. A ver, mejor... Me voy a caer con el perro que queda. Espera, a ver si me vuelvo. No, no le he dado. Tío, no para el... Yo estoy entreteniendo al tío este, ¿vale? Así que... Ya está, pero mucho. Siempre le peto la cabeza, quiere decir, el cuerpo. Joder. Quita mucho esta cosa. Mátalo, mátalo, mátalo. Ah, no le he dado. No le he dado, no le he dado. No me quedan balas de nada. ¿Qué demonios? Socorro, 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 socorro. Drake, se acabó. Socorro, socorro, socorro. ¡Ale! Joder, nunca, nunca acierto. ¡Ja! Gracias. ¿Dónde está? En serio, yo soy bueno con los shooters, con PC y con un ratón. Con un stick, no. Joder, mete mucho esa cosa. Bueno, ya se está muriendo. Vale, mátalo ya. Ya, 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 ya. Mejor me culo, ¿no? Ya está. ¿Ya? Pues nada. Eh, no, falta aquí. No, aquí falta alguien. A ver si atrás hay alguien. Sí, adiós. No mires atrás. Por muchos perros. Vale. ¿Me encargo de la pesadilla? Sí. Vale. Oh, Dios, tengo que cacar. Oh, Dios. Estoy recortando. Cuidado que él se te acerca. Toma, tío, no la pierna. Oh, Dios. Sí que se lo acercas. Es así, es como se hace ríos. Oh, Dios, me está comiendo, me está comiendo. Lola, 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 lola. Toma. Tío, así es como se encargan los pesadillas. ¿Lo ves cómo le tengo? Ah, ya les hemos bautizado. ¿Pesadillas? Oye, pues es un buen hombre. Le pega. Sí. Hola. Tío, no nos estamos pasando. Pobrecito. ¿Todavía le queda vida o ya está muerto? ¡Joder! ¡Le queda vida! ¡Joder! Ha sido eso. El pesadilla que todavía estaba vivo. ¡Hay otro pesadilla! Genial. Ah. A ver, recargamos una aquí. ¡Ah, no doy ni una! Cuidado que tiene cerca el pesadillo. Eh, no, 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 no. Au. Estoy en el suelo, estoy en el suelo, estoy en el suelo, estoy en el suelo. Vale. Podríamos acabar ya el nivel, pero no. Así, ya está. ¿Ves? Ya se ha quedado sin piernas, tan difícil. Ala, los perros. Espero que estos perros sean los últimos. Yo supongo que sí. El pesadilla se viene arrastrando hacia... Ala, me va... Vienen más perros, eh. ¿Más? Sí, tienes unos tres ahí. ¡Joder! Y un pesadillo. El pesadilla se arrastra, el pesadilla se arrastra. El 30 he tratado de dar como puedo, pero... ¡Ah! ¡Oba! ¿Dónde coño está? ¿Cómo que dónde coño está? ¡Está ahí! ¿No me veis en serio? ¡Ah! He metido 39.000, no está mal. ¡Joder! A ver, no es tan difícil. Muérete, 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 muérete. ¿En serio le acabas de hacer cero, tío? Sí. ¿Algún problema con eso? ¿Dónde le has dado? Yo también le he hecho cero. No, sí, mi cámara está dejen desenfogada, como no. Ya está muerto. Ahora sí. Venga, un perrito más. ¡Que no te desenfoques, jodida! ¡Joder! Ya, 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 ya. Ya le he pillado al perro. En serio, siempre tengo que ir cambiando de carrete, por así decirlo, todo el rato. Y siempre que cambio de carrete, siempre está desenfogada. Esto me pasa por no tener ninguna captura ahora. Vamos a ver el pez. Unición a la ropa. Unición no hay. No, el pez. Ah, mirale cómo no. Au. No creía que iba a hacer eso. A ver. Pez, 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 pez. ¡SASKA! ¡No le he dado! A ver, dejo quieto. Dejo quieto, dejo quieto. ¡Quieto! Mira, 400 skills, no sé cuántos. 400 skills, creo. A ver, me atendé armas, espero que no sirvan. Espera, munición, munición, munición. Sí, munición. Y cuando, en el próximo episodio voy a tener munición de lo demás. Que tengo pasta de sobra. En fin, acabemos el episodio de una vez por todas. Ya, ya podemos actuar. Falcon, no, espere, falcon... Falcon. ¡Poink! ¡Sí! Ha estado bien. Ha estado bien. Ha, 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 ha. No, Rie, que eres un... No, 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 no. Pero, ¿hemos sacado una A o una S? Una S, bien. Eso quiere decir que nunca tendré mejor volver por aquí. En bonificación, genocidio, hemos matado a todos. Yeah. Bien. Bueno, a mí no me ha salido. Tío, me acaban de dar otra high roller. ¿En serio? En fin. Explosión 2, explosión 2, explosión 2. Vale. En fin, voy a despedirnos. En el próximo capítulo, no me acuerdo cuál era la fase esa. El capítulo 11 que era. Ni idea. Bueno, pues es igual. En el próximo capítulo seguramente mataremos zombies. Así que, hasta la próxima. No me había dado cuenta todavía. Eh, no he dicho ninguna mentira, ¿vale? Mataremos zombies. ¿Qué clase de zombies, eh? Eh, eh, eh. Hasta otra. No me había dado cuenta. 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 No me había dado cuenta.